Y cambiamos de tema, vamos con la información del COVID-19. Hasta el día de hoy se registraron ya 328 mil 736 muertes por esta enfermedad. Son los datos de la Secretaría de Salud. En las últimas 24 horas se sumaron cuatro decesos. Ha bajado ahora sí ya de forma importante y contundente la cifra de muertos por COVID-19. Solo cuatro se registraron ayer. Digo, son cuatro muertes finalmente, pero ya bajó ese número. En un solo día se reportaron 1.367 nuevos contagios. También vienen ya muy a la baja los contagios de COVID-19. Hay un total ya de 6.929.603 casos positivos confirmados. En otro tema de salud, Morelos registró ya sus dos primeros casos de viruela del mono. Se trata de dos hombres de entre 35 y 38 años, residentes de Cuernavaca, que no tienen relación alguna. Hasta este momento se han confirmado 159 casos en 19 estados de la República, siendo la Ciudad de México la que concentra más casos al tener prácticamente la mitad de todos los contagios que se han registrado. 75 tiene la Ciudad de México contagios de este virus de la viruela del mono. Sigue Jalisco y Yucatán, así con los temas de esta enfermedad, que hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud declaró ya este asunto como un asunto de una emergencia mundial. Y Marco, Marco es uno de los más de 150 casos de viruela del mono en México que contagió a finales de julio. Sin embargo, descartó tener contacto directo con una persona infectada, por lo que cree que contraco la enfermedad en una tienda de ropa en donde se probó varias prendas. Esta es su historia. El pasado 31 de agosto, Marco de 36 años comenzó con distintos malestares en el cuerpo. Empecé con fiebres, dolor muscular, muy fuego, como si estuvieras contracturado de la espalda, horrible dolor de piernas. Días después comenzaron a aparecer algunas ronchas que se convirtieron en pápulas e inflamaciones. Así es como normalmente inician las pústulas, empiezan a crecer un poquito como esta, se empiezan a hacer así y al final quedan de este tamaño. Ya habían pasado ocho días, nueve días del primer síntoma. Fue cuando empecé ya a ver todo el cuerpo, todo el dorso sobre todo, lleno de puntitos. Acudió al médico y le confirmaron. Era viruela del mono, enfermedad que puede transmitirse de animales a humanos y también de persona a persona, como se ha dado alrededor del mundo desde el pasado mayo cuando comenzó el brote. Y se me inflamaron los ganglios, los de la garganta y los que son las zonas genitales. Las erupciones del marco comenzaron principalmente en el torso, cara y pies. En menos de tres meses, las autoridades mexicanas han confirmado más de 145 casos de esta enfermedad y se analizan otros 300 sospechosos. De acuerdo con el informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica, Ciudad de México, Jalisco y Yucatán son los estados con más casos. Marco aún no sabe cómo se contagió. Días previos a la aparición de los síntomas acudió a un centro comercial a probarse ropa. Cree que ahí pudo comenzar. Me probé muchísimas y justamente la parte en la que más brotes tuve fue en el dorso. Por eso puedo creer que sí fue ahí. Créeme que si hubiera sido sexual, yo diría, sí, fue por un punto sexual. No tenía un tema en decirlo. La mayoría de los casos en México y el mundo se han dado por vía sexual y entra a la comunidad LGBT+. Sin embargo, ningún grupo poblacional está exento a contraer la enfermedad y no necesariamente el contacto tiene que ser sexual. Se debe de dar a través de las lesiones cutáneas. Entonces, normalmente cuando las personas llevan a cabo un acto sexual, pasan desapercibidas estas lesiones y tienen este roce entre las lesiones cutáneas y la piel de la persona expuesta y es así como se contagia. Pero no es la única forma. También se puede contagiar a través de la ropa de cama que ha estado en contacto con estas lesiones. También puede ser a través de los utensilios de cocina compartidos. Esto quiere, por ejemplo, estos brotes relacionados a la asistencia a conciertos en donde las personas prácticamente se retiran la ropa o quedan con muy poca ropa y entonces están rozando el torso. La recomendación que los médicos le dieron a Marco fue aislarse y un tónico para la piel. Por eso la recomendación fue de los médicos que te aislaras un poco. ¿Te dijeron hasta cuándo vas a estar en tu casa o no? Voy, llego aquí a México, voy al médico aquí en México, me revisen y me dijeron hasta que se caiga la última cosa. Después de que empecé con el brote, no he tenido ningún síntoma. Gracias a Dios, creo que los únicos síntomas son previos. De acuerdo con expertos, el periodo desde el inicio hasta la recuperación puede rondar entre las tres y seis semanas. Más de 30 mil casos de esta enfermedad se han registrado alrededor del mundo. Apenas, este fin de semana también se confirmó el contagio de un humano a un perro en París. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Bueno, pues a cuidarse. Cambiamos.